...pibes y algunos no tan pibes a enfrentar al irregular Rosario Central frente a muy poco público. El encuentro que para el incha del ciclón careció de importancia tuvo un arranque a Rosario Central como principal protagonista. Sin embargo, ese buen comienzo se adhirió rápidamente y San Lorenzo de la mano del manejo de Mario Santana y del debutante Roberto Cornejo empezó a llegar con peligro sobre el arco de Laureano Tombolini. Igualmente, en general, el primer tiempo fue muy malo y solo queda por rescatar un tiro libre de Díaz que Ramírez envió al córner y un desborde por izquierda de Leonardo Di Lorenzo que terminó en un fallido tiro al arco que pretendió ser centro. Demasiado poco. Los primeros minutos del complemento dejaron ver a un central presionando y con algo de decisión. Sin embargo, Pizzi no anduvo y a los de Teglia les faltó contundencia en los últimos meses. Justamente, lo que el central no tuvo fue lo que le sobró a Roberto Cornejo. O sea, atrevimiento y confianza. El pampeano que jugó por primera vez de titular mostró desfachatez, algunas gambetas y también bastante velocidad. Por eso marcó el gol del triunfo luego de entrar por derecha y definir con seguridad. El tanto grandó por un momento al local, que fue por más, con un cabezazo de Lucio Filomeno que se fue por arriba. Pero el equipo del ingeniero no tuvo continuidad y lo dejó van a ir a central. Igualmente, los canallas continuaron con sus problemas a la hora de entrar al área y concretar. Pizzi seguía ausente y lo poco que la visita podía generar dependía de un par de pibes como Becerra, García y Ferrari quienes aportaron voluntad y algo de criterio. De todas formas, eso no fue suficiente. San Lorenzo estuvo bien parado y su arquero. José Ramírez cumplió en forma porque cada vez que lo exigieron respondió con seguridad. Así los de Boedo se reencontraron con el triunfo luego de cuatro partidos y se fueron merecidamente aplaudidos.